¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Hoy queremos hablar sobre un caso que ha venido exponiendo Semana en detalle. Hemos hablado del caso Fabián Zanabria, el profesor de la Universidad Nacional, señalado de presuntamente haber abusado sexualmente de varias personas. Digo presuntamente porque la investigación apenas está en curso. Revelamos aquí en Semana también la audiencia de imputación que hizo la Fiscalía en contra de Zanabria por el caso de Steven López, una de las presuntas víctimas del profesor Zanabria. Y hoy estamos con Juan Felipe Criollo, quien es el abogado de Steven López. Doctor Criollo, bienvenido a Semana y arranco con la pregunta. ¿En qué va la investigación o las investigaciones contra el profesor Fabián Zanabria por estos hechos? Bienvenido a Semana. Juan, un saludo a ti, a toda tu audiencia. Te agradezco por la invitación. Lo primero que tengo que decirte es que este proceso inicia por unas investigaciones que hizo el Departamento de Antropología de la Universidad Nacional, en el cual no solamente Steven, que es la persona que yo represento, sino varias personas habían denunciado a distintos profesores de la universidad por presuntos hechos de acceso carnal violento. Y de ahí se origina una investigación en la veeduría de la Universidad Nacional, que es la que empieza las investigaciones. Luego, estas investigaciones, pues, al parecer no tuvieron ningún tipo de avance. Hay denuncias, de lo que yo tengo conocimiento, desde el 2002 a la fecha, que no tuvieron ningún tipo de investigación. Y por ello vino la Procuraduría General de la Nación a tomar el poder preferente de estas investigaciones por el adormecimiento que se ha venido conociendo por los medios de comunicación. Paralelo a esto, el 14 de enero se imputó al señor Zanabria por el delito de acceso carnal agravado por la confianza y estamos a la espera del inicio de la audiencia de acusación. Ese es el estado del arte del proceso en este momento, tanto en materia disciplinaria como en materia penal. Claro. Doctor Juan Felipe, en este caso, Fabián Zanabria, de hecho, subió un video en su canal de YouTube, donde suele él hablar de este tema, donde suele... Ya van dos videos en los que él ha tratado de hacer alguna mención a estas denuncias. ¿Qué comentario tiene doctor Juan Felipe sobre lo que ha dicho Fabián Zanabria? Incluso una frase que revelamos aquí en Semana de uno de esos videos. Ni mi gato ni yo les creemos. Y aparece él con su mascota en el hombro, muy tranquilo, diciendo que simplemente se trata de infamias y de persecución por su ideología política. ¿Qué piensa de eso? Juan, el señor Zanabria tiene todo el derecho de opinar, tiene derecho a un debido proceso y a ejercer su derecho de defensa por medio de su apoderada y de sí mismo. Pero lo cierto es que, digamos, la labor de nosotros como apoderados de víctimas es presentar una verdad, una verdad que no solamente al lado de Steven, sino otros jóvenes y que al parecer todos estos hechos se acompasan de una u otra manera y tienen, o no sé, en el sentir mío se devela un modus operandi de cómo el señor Zanabria presuntamente había accedido a sus niños. Yo no necesito que ni el señor Zanabria ni los gatos de él nos crean, sino que un juez de la República, después de haber surtido un debate probatorio, evalúe y haya la razón en lo que consideramos que posiblemente hay una responsabilidad penal. Claro, doctor Juan Felipe, en este caso, ¿qué pasó en la abeduría de la Universidad Nacional? Porque aquí, de hecho usted ya ha hablado aquí en Semana y ha dicho que en la Universidad Nacional no se hizo prácticamente nada. ¿Qué pasó en la Universidad Nacional con esas denuncias? ¿Ellos supieron de lo que estaba pasando? ¿Qué hizo la institución? Pues Juan, yo no hago parte, pero he tenido conocimiento por lo que me ha manifestado mi representado, de que en esos expedientes no sucedió absolutamente nada. Simplemente se citaban unas conciliaciones, al parecer, y unas entrevistas, pero no se hacían actividades de investigaciones propias o de los quilates de lo que estaba sucediendo para ese momento de la Universidad Nacional con esa multiplicidad de denuncias. Por eso, esta representación de víctimas le solicitó el 6 de febrero a la doctora Margarita Cabello de que hiciera uso de la Facultad Constitucional del Poder Preferente para poder tomar las riendas de esas investigaciones. Y ahí tengo que ser honesto con la situación. El 10 de febrero, la doctora Lucy Vidal, quien es la directora de Investigaciones Especiales, abocó conocimiento e inició con el poder preferente, o sea, el conocimiento de esas investigaciones. Pero en mi sentir jurídico, como el de cualquier otro abogado, sabe que el término de prescripción de una acción disciplinaria no es superior a los cinco años. Entonces, el temor de esta representación es que en esos procesos disciplinarios ya no haya nada que hacer, precisamente por la falta de actividad investigativa y contundencia de esos procesos en la Universidad Nacional. Claro, pero doctor Juan Felipe, para que la gente lo entienda mejor, eso es en materia disciplinaria en la Procuraduría, pero la Fiscalía sí podría en este momento hacer algo, si encuentra los elementos necesarios. De hecho, le iba a preguntar, doctor Juan Felipe, si me permite, hay una fiscal que vimos en la audiencia de imputación revelada en exclusiva por semana, que es Gina Jiménez. Ella relata lo que pasó en el caso de Steven López. Hemos conocido que hay una posibilidad de que se cambia la fiscal del caso. ¿Qué decir sobre eso, doctor Juan Felipe? Juan, para responder tu primera pregunta, sí. Lo que acabo de manifestar de la Universidad Nacional y la Procuraduría es en materia disciplinaria, pero paralelamente a esto está la investigación penal, la cual todavía tiene vigencia y donde sí se podría llegar a surtir responsabilidad penal por parte del señor Sanabria en caso de que se encuentren los suficientes insumos probatorios después de evaluarlo a un juez de la República. Ahora, en segundo lugar, lo que me mencionaba desde la fiscal, es una fiscal valiente, una fiscal de todo el calibre para este caso y por interna general de la Nación, una vez se agota la etapa de indagación y se pasa a la etapa de juicio oral, hay un cambio de fiscal. Le hemos solicitado ese mismo 6 de febrero, esta representación de víctimas al fiscal general de la Nación y al director seccional de fiscalías que se mantenga hasta la culminación del proceso a la fiscal 411, que es la doctora Gina Jiménez. ¿Por qué? Porque no queremos que se torpezca el juicio toda vez de que es la persona que ha conocido desde su génesis los hechos y que tiene claro el panorama tanto práctico como jurídico. Claro, ¿y por qué la quieren cambiar, doctor Juan Felipe? ¿Qué les dicen a ustedes como defensa? Es una política interna de la fiscalía de que tienen unos fiscales designados para una etapa de inicio, por llamarlo así, y los otros para la etapa de juicio, que sería la etapa final. Le estamos solicitando, como ya se ha visto en otros casos, de que se haga la excepción y continúe esta fiscal hasta la culminación del proceso. Doctor Juan Felipe, ¿qué viene en el caso? Entiendo que para abrirle está programada una audiencia en la que se va a definir si se mantiene o no esa decisión, porque recordemos a Fabián Zanabria le negaron la detención. ¿Qué viene en el caso, doctor Juan Felipe? Juan, para dar un contexto, la fiscalía solicitó en la medida de aseguramiento unas medidas que se catalogan como no privativas de la libertad. Para ser preciso, solicitó que el señor Fonsanabria demostrara buen comportamiento, una prohibición del uso de plataformas digitales para mencionarse a las víctimas o referirse sobre las víctimas, comunicarse propiamente con las víctimas, presentarse de manera periódica ante un juez de la República y la prohibición de salida del país. Esa era la audiencia para la cual estábamos convocados. El primero de abril, pues, un juez de segunda instancia iba a tomar la decisión final sobre esa situación, pero por correo de que nos comunica el Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado la semana pasada, nos informan de que al momento ha cambiado de juzgado, que no sabemos cuál es todavía y que no tenemos una fecha fija para esa decisión. Entonces, estamos todavía a esperas de que nos notifiquen la hora, la fecha y el juzgado que va a tomar la decisión. Doctor Juan Felipe, mucha gente nos ha preguntado en las redes sociales cuando han salido noticias de este caso, ¿qué otras pruebas, además del testimonio en el caso de Steven López u otras personas que han hablado de un supuesto abuso, ¿ustedes con qué pruebas cuentan, doctor Juan Felipe, en el caso que usted defiende, que es el de Steven López? Juan, lo que ha recolectado la Fiscalía General de la Nación en la adjuancia de la representación de víctimas, no solamente es el testimonio de Steven, porque como sabemos estos son delitos a puerta cerrada. Quienes más, o los únicos que conocen lo que sucedió es el victimario y la víctima. Pero aquí se acompaña de una serie de testimonios de otras presuntas víctimas que relatan hechos y situaciones muy parecidas, lo cual viene a robustecer la teoría de la Fiscalía General de la Nación y de esta representación de víctimas. Pero también hay unos informes psicológicos forenses que serán revelados posterior a la culminación de la audiencia de acusación. Entonces, en estos días, cuando surtamos esa audiencia, tendremos conocimiento del contenido de esos informes. Doctor Juan Felipe, ya para ir cerrando, hay una decisión reciente de la Corte Constitucional que lo que hizo fue legitimar, digamos, los informes que señalan a Fabián Zanoria por supuesto acoso sexual. El fallo básicamente dice que es válido compartir en redes sociales denuncias contra alguien acusado de un delito. Su opinión sobre este pronunciamiento de la Corte Constitucional tan importante, doctor Juan Felipe. Frente a la decisión de la Corte de poder compartir otro tipo de denuncias, me parece que es muy importante en el sentido de que se puede no solamente concentrar una investigación en una sola denuncia, como es este caso, sino al hacerlo público se pueden unir otras causas, lo cual permitiría que una investigación tuviera unos frutos mucho más certeros y se pudiera hacer justicia, que la administración de justicia propiamente pueda orar de mejor manera en estas situaciones. Pues doctor Juan Felipe, ha sido usted muy amable por su tiempo para semana. Por supuesto, vamos a estar muy atentos al desarrollo de este caso, estas denuncias además muy graves, los señalamientos, el relato de la fiscal Gina Jiménez, doctor Juan Felipe, que la verdad es estremecedor de estos hechos que ocurrieron, como usted dice, a puerta cerrada. Doctor Juan Felipe, muchas gracias por su tiempo para semana y estaremos, por supuesto, muy atentos al desarrollo de este caso, de este proceso. Juan, muchísimas gracias y simplemente quiero recordarle a la opinión de que esta representación de víctimas no va a descansar hasta que se sepa toda la verdad de lo sucedido entre el señor Sanabria y el señor Steven López. Muchas gracias. A usted, doctor Juan Felipe. Es Juan Felipe Criollo, abogado de Steven López, uno de los jóvenes que valientemente ha denunciado al profesor Fabián Sanabria, por supuesto, acoso sexual. La investigación continúa. La Procuraduría también tiene en su poder el expediente, que de hecho se lo pidió a la Aveduría de la Universidad Nacional, quien, como nos decía el abogado Juan Felipe, pues prácticamente lo que hizo fue archivar todas estas denuncias. Por supuesto, la investigación, repito, continúa. A ustedes, muchas gracias. Esto es Semana.